¿Qué es el álbum? Yo creo, por lo que he comprobado por la gente que lo ha escuchado, no hay un estilo en concreto, pero creo que todas están unidas, con lo cual eso es bueno. Y algo más que puedas contarnos, algo que sea de la estética del álbum, porque estamos viendo algunas fotos por Instagram, eso es ya un adelanto, ¿no? Sí, el fin, ¿no? Sí, 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 se nota que me gusta el rosa, se nota un montón que me gusta el rosa y me encanta el rosa. Bueno y mañana vas a estar actuando en el Coca-Cola Music Experience, ¿qué hay en ese espectáculo? Pues va a haber sorpresas y estoy muy contenta, porque hemos estado un par de semanas ensayando y aparte de lo duro que ha sido, encantadísima, estoy muy contenta con lo que puede salir de ahí. Bueno, porque en el Orgullo tenemos que actuar ya y vemos que también le das a todo, le das al cante, le das al baile, ¿esto va a ser aún más heavy que en el Orgullo? Pues no lo sé, depende de quién lo vea, eso ya es la opinión del que lo ve, pero bueno, le he dedicado el mismo cariño, con lo cual espero que sí, mis bailarinas también vienen conmigo, o sea que genial. Que ganitas, que ganitas. Y bueno, mañana sale justo el disco de Miki, supongo que habrás tenido el privilegio ya de escuchar eso, de arriba, ¿no todas? Creo que, no, 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 sorpresa no es, o sea las habré escuchado, pero saberme, saberme enteras, me sé unas cuantas. Y que nos puedes adelantar así, un poquito... Que es Miki total, es su estilo y además a mí me encanta, a mí me encanta, sí, es que me gusta un montón ese estilo de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!